Saludos mi gente que tal, hoy me encuentro aquí con un amigo y un hermano Michael, él le va a hablar sobre su tiempo de la pista, el tiempo que ha alcanzado y no habla de sus sueños, así que yo hermano Alpaz, un sitio bueno. Buenas tardes, yo hermano Michael Baredes, número 191, yo ahorro la categoría soy renovado, y nada, apoyo a la gente de la millada. Ahora mismo, la última año que tuviste la pista, ¿el tiempo tuve? ¿Cuál fue? 44, el tiempo me va a bajar. Rivalde, ¿tú tienes la pista? ¿4? El tiempo, el tiempo. Hay que ganarle siempre al tiempo. ¿Tú crees que si Dios lo permite ya, para final de 2020, cuando pase todo esto, lo que es coronavirus, que ya esperemos un día que todo se vuelva a abrir, la pista y todo, puede hacer que tú vengas súper? No, con Dios mediante vamos a trabajar para eso, para poner apoyo, en la próxima carrera. ¿Qué te ha motivado a unirte a lo que es al Chacarre organizado? ¿Tu padre? ¿Para construir? Ya, ya, que todo eso lo llevas en la sangre. Sí, como el de mi casa. Una pregunta, ¿cuánto tienes ya? ¿Cuánto tienes ya? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Es un piloto profesional. Gracias. Y, yo siempre he pensado en los sueños, porque yo tengo sueños de lograr. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, empezaste como novato. Ya yo sé que vas a ir a un nivel más alto. ¿Llegamos con nosotros? Yo sé que aquí los indios americanos llegamos allá. No, ellos hay. Y lo que pasa es que tal vez muchos jóvenes no se han enfocado. Pero yo sé que si tú te enfocas, puede hacer que mañana me represente como dominicano. ¿Y la pista? Un poco de la pista. La pista de agua también. También el afectaje. La piel. La curva, todo eso. Lo que hay que ir a buscar tiempo y ya. Tiempo. ¿Qué tú me aconsejas a esos muchachos que cojan? ¿Qué? Que salgan de esos caídos. Los caídos en muerte y ya. Se metan a bailar organizados con un circuito así, como lo que estamos haciendo nosotros. En tu camino. Y tu patrocinador, ¿Cómo va el manejador? ¿Y tu patrocinador? Todos estos se manejan bien. ¿Qué gusta? Con mi compa. En mi servicio. En mi vida. En mi vida. En mi vida. En la vida. En mi vida. En los milos. Estos disto también. Ya, bueno. Lo mejor, lo mejor que tú has podido hacer es que te gusta ¿no? porque siempre bueno yo te prometo que cuando tú vayas a tu primera carrera yo voy a participar voy ahí voy ahí le voy a traer el contenido de este joven aquí el canal así que yo espero que toda mi gente lo sigan en sus redes sociales le va a dar el nombre de sus redes este mucho que empezando de nuevo y ya tiene un tiempo bueno porque el tiempo que él me está diciendo para un novato así que ya ustedes saben mi gente ahí arriba y ahí ustedes van a suscribir aquí van a ver una segunda entrevista que va a haber de un colega ya ustedes saben mi gente así que nos vemos a cada próxima entrega no deje de suscribirse ahí suscríbase en ese botoncito desde aquí el joven su comentario que él lo va a revisar y ahí abajo hay que poner todos todos los comentarios cualquier pregunta con quien quiera hacerle ahí abajo que le vamos a dejar sus redes sociales para que le den el apoyo que cuando hay un nuevo talento hay que darle apoyo así que